El pasado 19 de enero en el Consejo Municipal se llevó a cabo la socialización del Plan de Desarrollo, donde los concejales tuvieron la oportunidad de participar y dar sus opiniones. Bueno, en el día de hoy hicimos un ejercicio con el Consejo Municipal, en el cual compartimos un poco cuál va a ser el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Es un Plan de Desarrollo Municipal nuestro, no se ha contratado un consultor para este tema porque va a ser un proceso liderado por las diferentes secretarías en el cual directamente están los secretarios y están las comunidades. Es un proceso de concertación en el cual se van a establecer cuáles son las necesidades, las carencias, las dificultades que se tienen en el municipio y frente a esas dificultades se van a plantear unas propuestas. Pero es un ejercicio que vamos a hacer desde cada una de las comunas y con la participación del Consejo Municipal, con la participación del Consejo Territorial, en el cual estamos invitando de verdad a las comunidades a que participen. Sin embargo, algunos de los concejales se mostraron en desacuerdo, debido a que el Plan de Desarrollo que les plantearon está muy lejos de la realidad, así lo afirmó Martín Peñuela. Es una iniciativa que tiene la Administración actual, en base a que no se va a contratar una firma o algo para que se adelante el proceso de concertación del Plan de Desarrollo con las comunidades. Yo creo que es algo bien importante que el Plan de Desarrollo se haga desde aquí, desde el interior de la Administración. No nos gustó, como ustedes lo notaron, que se va a tomar como indicador el informe de gestión de la Administración anterior. Pues si es así, cuando se fue el alcalde anterior, pues nos mostraba una ciudad que yo creo que era como Nueva York o Manhattan, porque con la realidad de Soacha no tenía nada que ver. Yo creo que cada una de las secretarías tiene unos indicadores y es ver desde Planeación Nacional la calificación que tuvo el municipio de Soacha en el sentido de lo que se alcanzó a adelantar en un porcentaje del Plan de Desarrollo anterior. Y yo creo que es un indicador bien importante para que podamos adelantar el presente y el próximo Plan de Desarrollo para los cuatro años de este periodo legislativo.